Este año los reyes van a traer oro, incienso y vacunas para todos. ¡Ale, alegría! ¡Venga, venga! Lo cual es una gran noticia, sobre todo porque sobre inyectarse mirra, la verdad es que aún no hay ningún estudio concluyente. En cualquier caso, vamos a celebrar este momento histórico como se merece. Cantando un villancico. Por favor, que entre el coro de niños Castrati de la Orquesta Sinfónica de Viena. ¿Esto qué es? ¿Pero a quién me han mandado? ¿Al repetidor? Bueno, tendrás que conformarte conmigo, Wyoming. No soy Castrati, pero mi gata sí. ¿Qué instrumento elices? Botella danís. ¿Seguro que no quieres esto? ¿Que tienes más práctica? Oye, no te pongas en plan idiota que todavía hay niños. ¡Venga! Bueno, pues que no pase de mañana que vayas tú también al veterinario. Así que vamos ya con ese villancico para celebrar que la vacuna va a ser el mejor regalo de la noche del 5 de enero. Ya vienen los reyes, la COVID curando, y le traen a Ida, Pfizer de Aguinaldo, y adictos verdes de vacunación. ¡Qué feliz que va a ser Fernando Simón! Ahora, suficiente Dani Mateo. Toma la botella danís y sigue practicando con la mano derecha. Bien, Sandra Sabates, por favor.